¿Qué es la metodología? La primera de ellas va a ser Caroline Reed, consultora independiente que ha trabajado para distintas instituciones dentro y fuera del Reino Unido y nos va a dar una visión del método que ella misma ha desarrollado para evaluar colecciones. Y solo puntualizar que este método va más allá de la simple evaluación. Este método intenta establecer un marco para una gestión integral de colecciones. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar con ustedes. Yo estoy segura de que esto va a ser un par de días, una conferencia muy estimulante y que va a generar muchas ideas. Me han pedido que hable sobre la revisión de Significance 3, que es una metodología para revisar colecciones y evaluar su significancia. Yo lo he elaborado con algunos colegas del Reino Unido que aproximadamente empezamos a trabajar en ello en 2009. El valor de uso es una parte integrante de la gestión estratégica de las colecciones, como acabamos de escuchar, y también del desarrollo. Y es esencial a la hora de priorizar la asignación de los recursos y buscar la financiación o el apoyo externo. En el Reino Unido, la revisión de las colecciones se incluyó por primera vez en 2017 como procedimiento en el espectro de gestión de las normas de gestión de colecciones. Ahora, esto es una norma que se ha traducido y se ha adoptado en varios países europeos y también fuera de Europa. El objetivo de esa revisión de la Significance es ayudar a las organizaciones a entender mejor sus colecciones, lo que son, cómo están siendo cuidadas, cómo están siendo utilizadas, y también su significado y su valor tanto para la organización tenedora en sí misma, sino también para otros grupos interesados. En los últimos 10 años yo he sido una consultora independiente, he trabajado como consultora independiente, he trabajado sobre todo con museos y archivos del Reino Unido, tratando de ayudarles a entender mejor sus colecciones y atraer a otros públicos. En particular, he tratado de desarrollar procesos fáciles de aplicar y herramientas que ayuden a los profesionales del patrimonio para trabajar con distintas partes de su comunidad, de las comunidades a las que nosotros servimos. Hay herramientas que se pueden utilizar a varias colecciones, a distintos archivos, a museos, incluso filmográficos y de otros tipos. Gran parte de lo que he hecho como autónoma es un trabajo que inicié entre 2001 y 2008, cuando me hice cargo de una agencia regional que ya no existe, ahora es parte del Consejo de Artes del Reino Unido. Y allí trabajé tratando de gestionar esas colecciones. Y anteriormente fui, durante 25 años, fui curadora y comisaria y conservadora de colecciones. Yo he colaborado muy estrechamente con el personal del Collections Trust, el Trust de Colecciones, y hemos publicado varios informes para metodologías, para ayudarles a gestionar sus recursos, incluidos también sus sitios web, incluyendo también esta Review and Significance 3, que se publicó en 2018. Como autónoma en 2009, me contrataron por otra agencia, que tampoco existe ya y que era parte de esa red. Hemos tenido muchísimos recortes y hemos tenido que cambiar la estructura. Y me pidieron que desarrollara un marco para ayudar a esos museos, varios condados del Reino Unido, para ayudarles a revisar y comparar y evaluar sus colecciones. Ellos eran conscientes de que había duplicaciones entre esas colecciones en esa región, sobre todo en las colecciones agrícolas. Y ellos querían un enfoque que pudiera darles un suelo sobre el que pisar con firmeza y poder ir desarrollando una estructura. Y esto ha sido una estrategia de 10 años que yo había redactado para ellos dos años antes. Y también hicimos unas pruebas piloto sobre la red que se titulaba Revisitando las colecciones para ver cómo se entendían y cómo se describían los catálogos, en toda la documentación, las colecciones. Y trabajé sobre eso también cuando estaba en la MLA de Londres. Así que, bueno, revisión de las colecciones y evaluación de las significancias. Desde el principio yo sabía que quería el marco de esta institución New Renaissance del Reino Unido enfocara correctamente esta revisión sistemática de las colecciones. Yo sabía que eso nos iba a dar pruebas o evidencias para poder asignar los recursos y poder presentarlos a concursos y conseguir financiación. Y tener un enfoque inclusivo a la hora de calificar y clasificar el material. Y eso nos iba a dar una base sobre la que pensar, por ejemplo, para los cuidados, la adquisición, la eliminación, etc. Cuando digo revisión de las colecciones me refiero a trazar una imagen clara de lo que tiene cada organización en su colección. Dónde está cada cosa, cuál es su estado de conservación, cómo se está siendo cuidado y también cómo está siendo utilizado, quién, por quién y cuánto. Y para conseguir eso, eso supone analizar todas las colecciones, hacer un estudio de los estándares de cuidado y de atención de una forma muy detallada, sobre todo analizando un poco con detalle cuál es la documentación. Hay que sacar los registros internos y sacar toda la información posible para saber exactamente qué podemos esperar. Es un proyecto muy ambicioso, pero voy a intentar mostrar muy rápidamente cómo se puede hacer de una forma bastante eficiente. Y también reconocer qué otro potencial podríamos tener para tener distintas formas de uso, nuevas formas de uso y nuevas formas de enfocarlo. El elemento de la significancia en este marco se centra en elementos individuales o piezas concretas para evaluar su significado y su valor, tanto para la organización y también a la hora de identificar categorías de usos potenciales o actuales. Y de esa manera crear una narrativa, un relato autónomo para comunicar cuál es el resultado de esa evaluación y poder respaldar posibles decisiones de futuro sobre la evolución de esa colección, con una buena comprensión de lo que tenemos. A la hora de revisar la significancia, estos dos procesos se han utilizado bien independientemente o juntos. Yo voy a hablar de los dos. Hay algunas influencias que quiero también reconocer. Yo ya era consciente de dos trabajos muy interesantes que yo utilicé para informar ese nuevo marco. Para la revisión de las colecciones estaba, había un departamento, estaban los departamentos de revisión de las colecciones de la universidad y de los museos. Había una especie de conjunto de herramientas hecho por dos personas con realmente mucha experiencia. En aquel momento en los museos del Reino Unido había mucho debate sobre la revisión de las colecciones, pero realmente no era un enfoque que fuera unánime o que fuera una forma sistematizada de hacerlo. Había mucha preocupación porque había muchas cuestiones prácticas de esta revisión de las colecciones que eran complicadas. Y había que también tener en cuenta esa ética, el concepto de reaccionalización, el acceso, la transferencia y la eliminación de esas colecciones. Había mucho menos enfoque en el proceso de toma de decisiones en sí. Y uno necesita informar y respaldar de compruebas todos los cambios que sean irreversibles. Todos sabemos cuánto cuesta mantener y almacener las colecciones. Así que es sorprendente, no es sorprendente que en la época de la crisis hubiera un esfuerzo de racionalización, sobre todo de autoridades locales, que bajo la presión de recortar los costes e incrementar los ingresos, estaban empujándonos a hacer algo. Y también había un ímpetu por parte de los trabajadores de los museos, digamos del gremio de la conservación, y ellos publicaron su primera caja de herramientas, digamos, de consejos para la eliminación, cómo eliminar, cómo deshacerse, antes de entrar en profundidad, si realmente deberíamos hacerlo o no. Solo hablan de cómo hacerlo. Y el organismo de revisión de las colecciones de los museos y las universidades fue tomando decisiones y empezaron a tomar decisiones muy importantes para el futuro y para el destino de esas colecciones. No les daba miedo realmente el deshacerse de colecciones o el eliminar colecciones. Continuaron haciéndolo, pero sabían que antes de llegar a ese punto tenían que tener una visión global de sus colecciones y saber exactamente para no cometer un error y ver cómo se estaba utilizando o infrautilizando. Y como institución académica ellos daban mucho valor también a la investigación, aparte del acceso público. Tenían unos 300.000 objetos distribuidos por distintas colecciones, o sea, que tenían realmente una labor enorme de catalogación y desarrollaron un enfoque muy eficiente para permitir que todos los objetos fueran analizados y los resultados fueran comparados y cotejados por un par de trabajadores. Todo esto lo hicieron con una eficiencia enorme. Lo que salió fue una imagen, una instantánea muy reveladora de lo que ocurría. Y esto ha informado toda la política que se ha ido desarrollando posteriormente. Yo por eso invité a una de esas personas a contribuir también en mi trabajo. Yo quería analizar el modelo de revisión y tratar de profundizar un poquito más en el significado y el valor del material seleccionado. Un método que pudiera ayudar a los museos y a los archivos a ver y a garantizar que entendían exactamente la significancia, cómo los distintos elementos de las colecciones se vinculaban unos con otros y qué elementos individuales y grupos de materiales podían tener significado tanto para usuarios potenciales como los actuales. Y todo esto para un grupo de personas mucho más amplio que simplemente los gestores de las colecciones, sino también para socios externos, para todas las personas que tienen alguna implicación en este proceso. Hasta ahora, hasta entonces, la mayoría de los archivos tenían una forma de evaluar la significancia muy básica. Tenemos un sistema que se llama la designación, que invita a las autoridades locales y a organismos independientes y a archivos y museos internacionales que tienen que presentar pruebas de que tienen material con significancia nacional para poder solicitar esa financiación y esa protección. Pero yo quería ir más allá de esos criterios nacionales e internacionales que me parecían demasiado básicos y desarrollar un enfoque que diera igual valor a otros tipos de significancia regional, local y también la significancia para comunidades concretas y grupos de interés especial. La segunda de mis influencias fue el modelo de significancia del Consejo de Australia, que llevan desarrollando desde 2001. Bueno, para ellos, eso se publicó, ya se había publicado cuando yo empecé a trabajar y cuando publiqué mi trabajo en 2009. En su modelo tenían un enfoque que defendía el hacer una evaluación de los objetos y de colecciones completas en función de unos criterios determinados, ya sean históricos, estéticos, artísticos, científicos, de investigación sociales, espirituales, etcétera. Y ellos comparaban todo eso con la procedencia, la representatividad, el estado de conservación, la compleción, la capacidad interpretativa, etcétera, tratando de equilibrar las distintas formas de contemplar ese material. Como consecuencia de eso, tenemos una declaración de significancia. Me gusta mucho ese enfoque, pero sí tengo la sensación de que el modelo australiano no daba a la gente la ayuda que necesitaban y las herramientas que probablemente necesitaban para llegar a las mejores conclusiones posibles para el esfuerzo que estaban haciendo. Y quise crear herramientas prácticas que pudieran apuntalar un enfoque más estructural y que fuera también más inclusivo y más útil para poder añadir o contemplar distintas posturas y distintos puntos de vista. Y voy a dar un paso atrás porque todo mi pensamiento al respecto viene de la visita de los distintos modelos que yo he hecho y el estudio donde la gente ha encontrado que es muy revelador el utilizar estos enfoques porque realmente nos damos cuenta de significados y significancias que no teníamos previstas también para muchos grupos o para muchas personas en concreto. Por lo tanto, si vamos a la diapositiva, podéis ver que es un proyecto muy importante con seis proyectos en diferentes museos y se publicó en la primera versión en 2009-2010. Desde entonces hemos hecho tres revisiones con el trabajo de asesoramiento que hemos hecho con los diferentes museos. En 2019, desarrollamos un modelo con colecciones de imágenes para asegurarnos de que incluyamos un método de evaluación de las obras que se pudiera poner en pantalla. Es una versión de los museos y en 2018, en enero, elaboramos la versión más actualizada. Y hemos hecho trabajo en los archivos de un festival de Londres, pero desde entonces no hemos hecho demasiado. Y también hemos hecho un trabajo de dos años con diferentes museos y hemos hecho muchísimos progresos, incluso adaptando las herramientas que utilizábamos en ese sentido. En las páginas web de los museos se pueden ver, esta última versión de 2018, 3.0, es la más actualizada, pero Catherine O'Brush tiene más información de la evaluación, de las herramientas de evaluación, de la evaluación de significancia que os comentará las mejores herramientas disponibles en este sentido. Voy a describir los dos procesos y las herramientas. En primer lugar, vamos a hablar del proceso de revisión de las colecciones. Creo que dado el foco o el de atención de este seminario, creo que vais a sentiros más cómodos con los elementos del proceso de revisión. Pero voy a hablar un poco del proceso en sí mismo, porque da una imagen general de la evaluación de significancia de todo el proceso. He dicho que ambos procesos se pueden utilizar juntos, dependiendo de lo que quiera hacer cada organización, pero contribuyen y dan valor a la utilización de las colecciones. Tengo que decir que esta revisión, ya lo he dicho, en donde lo hicimos, da una revisión rápida y es muy eficaz y se diseña para hacerlo en un corto periodo de tiempo para que el personal pueda dedicar la mayor parte de su tiempo de trabajo a ello y trabaja de manera segura, pero también rápida. El proceso de revisión hace un proceso de revisión para todos los objetos que se puedan comprobar de manera física y que se puedan almacenar. El proceso hace que las colecciones se dividan en lo que llamemos unidades de revisión y esto es una unidad física espacio por espacio. Y no nos fijamos en temas o en tipos de objetos en este sentido. Puede ser una estantería, puede ser un cajón, cualquier lugar que sea una unidad y podamos así revisar cada uno de los elementos de la unidad para no tener que ir por todo el espacio buscando material relacionado, sino que nos dirigimos a las unidades. Tenemos que entender los criterios de cuidado de la colección y el personal también tiene que ser especialista, pero no especialista en un tema en concreto ni un curador o conservador de un museo, sino que tengan experiencia en la técnica. También los gestores de cada proyecto son los que contraten al personal porque son los que van a terminar gestionando y fijándose en los resultados obtenidos. Es una visión detallada de la colección que tiene una organización, todo se mira en detalle para tener las pruebas y demostrar el uso de todos los elementos tengan o no tengan significancia. Por supuesto, este proceso de revisión va a permitir al equipo agrupar el material y beneficiarse de las evaluaciones que se puedan hacer. Y ahora pasamos a la segunda parte del proceso. Sé que esta diapositiva es muy detallada y no se pueden leer los detalles de la misma, pero como he dicho, todo está en Internet. Simplemente es una estructura de las herramientas que se utilizan. Es una técnica de puntuación, de revisión de cada una de las unidades. Se da una puntuación, se le da un número y se comparan así los resultados. Hay dos criterios que utiliza la gestión o la dirección de la colección y otro el personal para comparar los criterios, los resultados y tener una conclusión. Lo muestro porque creo que así es fácil ver la manera o simplemente es una manera de estructurar el proceso de trabajo que va a ser muy familiar para los gestores de las colecciones comparando los diferentes niveles de cuidado en comparación con los estándares. En la parte de los criterios, tenemos los criterios en la parte de arriba y un color para cada uno. Los cuatro primeros tienen que ver con las condiciones en las que se mantienen las colecciones, en términos de almacenaje, por ejemplo, de planes de emergencia, etc. Y después tienen que ver con los elementos individuales de cada unidad, la condición que tiene cada una, esa información que puede tener cada uno sobre los proyectos y la catalogación de los mismos. Y hay puntuaciones en la parte de la izquierda, donde se puede ver un código de color, de cinco colores, desde el rojo hasta el verde. El verde es la puntuación más alta. Se puede ir en todas las columnas y comparar toda la información y aprender con otros registros que se puedan tener sobre un seguimiento ambiental, por ejemplo, un plan de emergencia, etc. Se da una puntuación que da un nivel que tiene que ver con el cuidado y con la gestión de los elementos. Esto funciona de esta manera. En la parte de arriba tenemos la puntuación más baja. Lo hicimos así en la versión número 3 porque nos comentaban que era mejor encontrar la manera de seguir hacia un nivel superior. Esta es la cuadrícula de uso, que es un poco más difícil de seguir, pero tiene que ver con la comercialización o la capacidad de comercialización de los elementos. Tiene, por supuesto, un valor en la investigación y son registros sólidos y de registros que se han utilizado en investigación, que también han aparecido a lo mejor en publicaciones o en sitios web, que antes de empezar a hacerlo tenemos que tener conversaciones con los miembros de la organización para saber qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a establecer para poder evaluar en términos de uso. También incluye un nivel cero que indica que necesitamos más investigación al respecto. Esto se utiliza para mirar al uso actual que se hace de un elemento, pero también al uso potencial que pueda tener en el futuro. Hay diferentes niveles de uso y también de acceso para el público o para los investigadores que puedan tener acceso a los elementos y al catálogo de los mismos. Y también se puede ver, no sé si lo podéis ver, que la cuadrícula de uso incluye también una columna para la significancia y los criterios se hacen para establecer una puntuación que sea indicativa de la evaluación de la significancia dentro de un contexto amplio de las colecciones o de los objetivos de las colecciones de cada organización. Con esta revisión el equipo ha hecho una evaluación básica de la significancia de todo lo que está en la colección. Es un proceso que señalará las áreas en las que tenemos que hacer una evaluación o un estudio más profundo. Y por ejemplo, haciendo esta evaluación básica de significancia, puede ser útil para desarrollar, por ejemplo, planes de emergencia o de evacuación. Para finalizar con el tema de la revisión de las colecciones, una vez que se presentan los datos en una hoja de cálculo, una ficha técnica como esta, se pueden ver las puntuaciones y se pueden hacer anotaciones en este tipo de hojas o de fichas, donde se puede crear un sistema de luces de semáforo, porque se puede comparar de esta forma muy fácilmente los estándares que se han aplicado algo y el nivel de importancia de cada campo. Los colores nos indican la urgencia en la que se necesita una intervención y una imagen donde todo el mundo puede tener una información más clara, más accesible sobre las colecciones basadas en los recursos y en las pruebas y las evidencias que hemos obtenido. Es importante saber que ninguna organización tiene que esperar que todo aparezca en verde, sino que simplemente este tipo de fichas les sean útiles. Yo he trabajado con muchas personas que han estado preocupadas de no tener todo verde, de no estar utilizando las herramientas y pensar que es malo, que la situación es mala. Pero, por ejemplo, en una biblioteca de préstamo o de educación en un museo, no se puede esperar tener los mismos estándares de seguridad con los materiales que se está utilizando. También enfatizaría que obviamente es un proceso intensivo y se diseña para ser un ejercicio único, dando una referencia en la que empezar o sobre la que empezar. No hay que repetirlo cada pocos años para ver si tenemos niveles más verdes o mejores. Sé que ha sido una introducción muy rápida a un tema complejo e intenso, así que me muestro disponible para que me podáis contactar o me podáis hacer las preguntas que queráis para discutir o debatir cualquier tema en más detalle. Pero es verdad que he tenido que cubrir todos los puntos y ahora pasar a esta segunda parte del marco del proceso de la evaluación de la significancia. He dicho que todos estos procesos van a complementarse los unos a los otros o se pueden simplemente utilizar únicamente en partes separadas. Pero sí que tendríamos que tener detalles que tengan que ver con la significancia en todas las colecciones. El proceso que yo voy a describir ahora se va a utilizar con grupos de materiales o grupos de elementos, pero es a escala mucho más pequeña. Sí es verdad que es un trabajo también muy intenso y que presenta demandas en esfuerzo y en tiempo para el personal, pero tiene que ser hacia un objetivo común y claro del equipo, que puede ser, por ejemplo, priorizar material que se va a enseñar, que se va a exhibir o que tenga que ver con un proceso de digitalización o para un programa de preservación. Tiene que ver con decisiones que tienen que ver con la adquisición, con la cesión, con la transferencia o con la disposición del material. Por supuesto, necesitamos en el mismo sentido recopilar evidencia de nuestros hallazgos para justificar quizá una asignación de recursos. La gestión, por tanto, de la organización tendrá que tener todos estos elementos en cuenta. Las herramientas pueden ser útiles para clarificar algunos de los temas que pueden ser polémicos. Hay un debate ahora mismo en las propias instituciones sobre adquisiciones de la época colonial y devolver estas obras a sus museos de origen. Entonces, este proceso de significancia quizá también tiene que ver con la parte emocional que todo esto representa. Lo que voy a describir ahora es la forma en la que recomiendan que la mayoría de las organizaciones empiecen a utilizar estas herramientas de evaluación de la significancia para que tengan más familiaridad con las estructuras, con las evaluaciones de grupo que durarían unas horas. Hay personal de toda la organización, incluso antiguos compañeros que se puedan involucrar en esta tarea, que tengan diferentes perspectivas sobre el material que se va a utilizar. Es decir, no vamos a trabajar solamente con los gestores de las colecciones o con los conservadores de los museos, sino con personas que tengan diferentes perspectivas a la hora de utilizar el material. Dependiendo del objetivo de la evaluación que tiene que acordarse, pues quizá haya que contar con personal o con voluntarios que sean de la casa, que tengan que ver con el mundo de la educación, de la comunicación, de la catalogación, del marketing, de la gestión, de la colección, de la preservación, de la conservación, ya sea lo que sea que sea importante en cada organización. Será importante también contar con los participantes que sean externos, personas que tengan la experiencia o la personalidad académica en un tema concreto y personas que tengan también experiencia práctica y que puedan añadir nueva luz al material que estamos utilizando, personas para las que el material tenga un significado diferente al que tiene la propia organización. En mi experiencia, como he dicho antes, con este método, una vez que el material se familiariza con el pensamiento, con el objetivo que tenemos, pues ya más fácil será hacer la evaluación como parte de su trabajo diario, más allá del pensamiento, del proceso de pensamiento que tengamos cada uno en mente. Como he dicho, el proceso se puede utilizar con materiales individuales o con grupos de materiales que pueden ser materiales del mismo tipo, por ejemplo, o materiales únicos que vengan, por ejemplo, de un donante único. También se puede tener grupos por temas de materiales, pero de diferentes colecciones, sean de archivos, de libros dentro de las propias colecciones. Más allá de todo esto, el enfoque puede ser más amplio y considerar subcolecciones, por ejemplo, en el Reino Unido hay un museo de diseño de plástico, y tenemos una subcolección de materiales de diferentes materiales que pueden estar relacionados con el plástico. Y después hay otra colección que prestan de otra organización. Es decir, depende un poco del material que se tenga, que se mantenga, y se haga de esta manera en la evaluación de la significancia. Esta es otra cuadrícula de la que voy a hablar, pero es un poco para daros la imagen, el sabor un poco de la herramienta. Os da una serie de herramientas para presentar los resultados en el modelo australiano, que es el que se llama así, cuadrícula de significancia. Tenemos que remontarnos a 2009, en mi trabajo, donde se dio una serie de herramientas al personal dentro de este proceso de evaluación, para hablar de la declaración de la significancia. En lugar de ofrecer estándares de comparación y para dar una puntuación, es una herramienta que plantea ciertas preguntas en las diferentes cuadrículas para tener un debate más bien analítico. Y en seis columnas, cada una se relaciona con criterios específicos. Y os voy a decir cómo se distribuye. Es una estructura para dar respuesta a cada uno de los criterios. Está en inglés, simplemente la voy a mostrar. No intenten leerla porque es muy pequeño. Y sé que Catherine va a mostrarla después en más detalle, pero sí que quiero que la utilicéis como un comienzo y lo traduzcáis, si se puede, a español en el proceso. Pero como tengo que ceñirme a la versión inglesa, hay unos títulos en cada una de las cuadrículas para ayudar a los evaluadores a saber cuál es la información importante dentro del proceso de observación de los registros de los catálogos para así ayudar al personal, al personal tanto interno como externo, a compartir la información y a ofrecer una información conjunta. Es verdad que hay una columna que se dedica al origen o a la adquisición que habla de cómo se crea el material, por parte de quién, la cadena de propiedad del mismo y en qué momento se adquirió por parte de la organización. En la parte de la B se habla de la rareza o la singularidad del material. La pregunta que se hace es si el material es único, es raro, es bueno o es simplemente un material típico. Todo esto puede añadir valor. En la parte de la letra C, tiene que ver con la calidad visual y con el impacto emocional. La pregunta que se hace es si es un material creativo, si desarrolla algún tipo de impacto, si tiene algún tipo de influencia, ya sea en términos de impacto emocional o na. Por ejemplo, en los libros en los que se utiliza un lenguaje emocional. Después, en la parte de la D, se habla de la condición del estado de conservación, de la integridad del material que tiene que ver con el estado de conservación o con el estado de restauración del mismo. Si también es un material íntegro, si está completo o si simplemente es una parte del mismo. Si han desarrollado trabajos de restauración en el mismo o no. Todo esto tiene que ver también con procesos de restauración que quizá no hayan sido del todo de la mejor calidad y también hay que registrarlo. En la parte de la columna E, tiene que ver con el significado cultural o histórico del material o del grupo de material que tiene que ver con quizá periodos de la historia concretos, con un evento histórico concreto, con una actividad, con una persona concreta. Y para finalizar, esto es un poco más especulativo, pero tiene que ver con la explotabilidad o la capacidad de explotación que depende de cada organización, pero que quizá tenga que ver con la comercialidad, con el nivel quizá de investigación que tenemos que hacer a este respecto. En las partes de las casillas, de las cuadrículas, es interesante pensar sobre cada uno de los criterios. Tenemos que fijarnos en todo esto desde una perspectiva que tenga cinco puntos en cuenta, cinco diferentes niveles en la perspectiva, que os puedan ayudar a fijaros en las columnas de cada uno de los criterios y decir, bueno, ¿qué es lo que sabemos sobre esto? Os ayudará aportando a trabajar en el proceso y saber qué significa para diferentes tipos de usuarios. El primer punto, el primer tema que tenemos que tener en cuenta es un punto de vista general, los puntos generales, los puntos claves. Es muy importante que todo el mundo los capte. Y después se tiene que pensar en públicos internacionales o nacionales y ser cada vez más específicos y fijarnos en grupos de interés cada vez más específicos. La organización tendrá que definir lo que quiere decir con cada una de estas palabras, que es local para una organización, que es regional para una organización o que es nacional o que tiene que ver con la comunidad, que es un grupo de la comunidad, para dar acceso a las comunidades, a grupos más pequeños, a las colecciones. Y también es importante tener en cuenta el punto de vista de la organización para explorar lo que significa el propio material para la organización en sí misma y cuál es la relación que tiene con el origen de la organización, con su misión, con su ubicación y con otros elementos que tengan o que sean parte de la colección. Así os hará también fijaros en otros elementos que tengáis. Ya lo he dicho, pero aunque hay números, literalmente es una referencia que nos ayuda a buscar la información, no es una puntuación. No tenemos que pensar que el nivel nacional o internacional es más importante que el local. No, es la organización la que tiene que decidir lo que es realmente importante para cada una, que en cada organización puede ser diferente, incluso de proyecto a proyecto. Hay otras herramientas que el objetivo es que sean flexibles, que se adapten, que cambien, que se adapten a las necesidades de cada organización. Cuando trabajo con la Asociación de Cirujanos o con el Colegio de Cirujanos, quieren hacer otro tipo de categorías. No les importan las categorías nacional o internacional o local o regional, sino el impacto que puede tener el material para la profesión médica. Y entonces, en este sentido, tuvimos que cambiar las columnas para añadir puntos de vista médicos o con una significancia médica. Es decir, que estas herramientas presentan un nivel de flexibilidad bastante considerable. El equipo de evaluación tendrá que revisar cada una de las columnas y las preguntas que se hacen desde el punto de vista de los participantes también y de la observación del material en sí mismo, de lo que pueden aprender de la información del contexto que tenga la propia organización, para examinar lo que significa desde el punto de vista de cada una de las perspectivas de la cuadrícula. En la primera columna, que es la del origen, las preguntas son ¿sabemos el origen? ¿sabemos de dónde viene? ¿qué es lo que sabemos del material? Si no sabemos demasiado, pues tendremos que poner en manifiesto el valor de la colección y será un tema que en la declaración de significancia tendremos que abordar. Es importante abordar también los aspectos negativos, tanto como los positivos. No es una herramienta para añadir valor y positividad, sino para fijarnos en ella de manera objetiva, o al menos en los resultados de manera objetivos, fijarnos en ellos claros, de forma transparente y tener así una evaluación real, no solamente una optimista. Si sabemos el origen, tendremos que saber si hay un propietario o que sea conocido, que sea importante o significativo desde el punto de vista internacional, nacional o local, si tiene un significado para grupos de interés especiales o para la conicidad o una relevancia particular para cada una de las organizaciones. Más allá de la exploración de los hechos, el equipo de evaluación tendrá que pensar en impactos que estén relacionados emocionales, que puedan estimular el trabajo de cada uno de los miembros del equipo. Por eso es importante tener una variedad de personal y diferentes puntos de vista. Esto tiene que ver con las columnas del impacto emocional y también del significado cultural, que son cada una diferentes o que pueden significar diferentes formas para los diferentes miembros del equipo. Además de las preguntas que aparecen en la cuadrícula, hay que asegurarse que todo esté incluido, que no nos dejemos nada, que todos los aspectos estén incluidos, porque si no tendremos ideas preconcebidas del material de la organización o incluso cometeremos algún tipo de prejuicio. Me he dado cuenta que con este proceso que he descrito puede ser bastante complejo, que demanda un esfuerzo intelectual y muchísimo tiempo, pero todos los participantes externos e internos quieren que el tiempo sea bien invertido. Y una buena manera de conseguirlo es tener o hacer un trabajo útil por parte del equipo. Y para ello es muy importante comunicar los objetivos de cada sesión en un plan, para que todo el mundo sepa por qué está haciendo un trabajo determinado. Para hacer esta sesión de evaluación, cada una de las tareas tiene que estar bien asignada y también el proceso de preparación e investigación de antemano antes de tener las conversaciones adecuadas dentro del debate. Siempre recomiendo grabarlo en un audio para que todo quede registrado, no nos dejemos nada y podamos escuchar el equilibrio de la conversación, aunque sea un poco duro, un poco difícil, o aunque aparentemente sea poco significativo. Hay un proceso muy largo en este sentido, pero en este sentido la sesión quedaría estructurada y estimularía la conversación con ideas que sean interesantes para los participantes. Y hay que trabajar para definirnos o dentro del tiempo que nos hemos propuesto, sean dos horas, por ejemplo, o un tiempo más largo, que es bastante interesante. Y también desencadenará ideas de cómo podemos utilizar el material y cómo podemos interpretarlo. En último lugar, diría que es importante para la planificación y para la obtención de resultados de este proceso de significancia que los miembros del material sepan cuáles son los objetivos y cuáles van a ser los resultados. Quizás debemos tener asesores en este sentido que nos ayuden y nos ahorren trabajo. Tienen que entender que ser responsables del contenido, sobre todo si estamos trabajando con personas que no tengan conocimiento del tema. Creo que es importante que empieces desde el principio, que toméis notas, que todo esté registrado y que todo el material sea distribuido por todo el material. Por eso, un consultor, un asesor puede ser útil, pero no penséis que va a hacer todo el trabajo. Después de cada sesión, tendremos que elaborar una declaración de significancia y que sea acordada por el equipo. Es decir, que este proceso también se dividirá en diferentes pasos. Hay una plantilla estándar que se puede utilizar y que está estructurada alrededor del modelo de cuadrículas y de columnas y de filas que he mencionado. Es una plantilla que no se puede leer en la diapositiva, pero es un trabajo que yo he traído de uno de mis trabajos con una de las organizaciones con las que trabajo, simplemente para mostraros cómo se hace un poco. Pero la plantilla os puede ofrecer una manera de registrar detalles sobre lo que ha pasado, cuáles son los objetivos acordados, cómo hemos hecho el registro del material, cómo hemos tomado las notas sobre el registro de las decisiones que hemos tomado, sobre las acciones inmediatas que tenemos que hacer y también la investigación posterior que debamos hacer al respecto. Es decir, puede ser una información circular, pero una vez que hemos acordado cómo hacer la plantilla, podemos unir a las entradas del catálogo para revisar el material que puede ser útil en el espectro de la colección para ayudar a unirlo a los registros que se tienen del catálogo. En esta versión está en verde, esa parte que está en verde, ese elemento muy conciso es la declaración de significancia. La idea es que sea independiente, autónoma, que puedas mostrar a gente dentro de la organización, fuera de la organización y decir, esto es lo que hemos evaluado y lo que consideramos como las cuestiones claves sobre la significancia de este grupo o de este elemento individual de nuestra colección. Así que es una herramienta para tener y para compartir los resultados de la evaluación. Tiene que ser una narrativa muy clara y muy convincente, que comunique el significado y el valor para el público y para la organización de ese material. Tiene que ser fácil para los organismos de gestión, de gobernanza, para los financiadores. Todos tienen que entenderlo y que puedan mostrarse también ellos a otras personas. Y como he dicho, tiene que reflejar, tiene que mantenerse en el catálogo para que sea una referencia accesible. Y probablemente en el futuro tenga que revisitarse para añadir alguna cuestión, algún problema que hemos abordado y que quizá tengamos que reflejar ese elemento de la significancia que no habíamos visto antes. Pero yo no creo que haya que revisarla demasiado a menudo. Hemos invertido muchísimo trabajo, conocimiento y tiempo de la gente para llegar a esa declaración de significancia. Así que realmente tenemos que considerar que es una cosa valiosa y bastante aquilatada, digamos. Tenemos una historia bastante larga con este proceso de evaluación. Este proceso tiene que reflejar todas las opiniones, todas las opiniones que hayan surgido, tanto las positivas como las negativas a lo largo de la sesión. Y va a haber evidentemente controversias, ¿no? Son inevitables. El objetivo de revisar la significancia es enriquecer la comprensión del material de la colección, reconociendo que siempre va a haber distintos niveles de valor, de significado y de utilidad de ese material para los distintos tipos de públicos y de usuarios. La declaración va a tener cierta autoridad por la transparencia de ese proceso. Hemos invitado a distintas opiniones, lo hemos redactado, estas son las personas, esto es lo que pensaban. No necesariamente estaban de acuerdo, pero eso tiene cierta autoridad. No tiene que representar un consenso o un punto medio o una falsa objetividad, sino que es más bien una compilación de subjetividades que cada una tiene su razón de ser. Y esa es una de las razones por las que en el modelo de revisión de la significancia, de las evaluaciones de significancia, tal y como lo hemos publicado, por eso no tenemos su sistema de puntuación, de calificación. No decimos, bueno, hemos redactado esta declaración de significancia y vamos a darle un 5. No, no es exactamente el proceso por el que nosotros abogamos o que nosotros hemos introducido como parte del proceso. Revisión de colecciones, sí, tiene puntuaciones y nos da puntuaciones comparativas para tener dos cosas distintas, distintas, ¿no?, en la revisión de la significancia, pero la evaluación, el método de la evaluación de la significancia puede adaptarse para incluir un ranking, un sistema de clasificación o de calificación. Es importante siempre para que el objetivo esté muy claro, que la finalidad esté muy clara, así que la puntuación puede ser muy relevante si a corto plazo o si estamos, por ejemplo, a ayudar a priorizar materiales para un programa de conservación o para la digitalización de ese material, por ejemplo. Yo sería mucho más precavida a la hora de hacer puntuaciones para el uso a largo plazo, cuando las puntuaciones se conviertan en parte del registro permanente de la colección. A veces vamos a tomar decisiones irreversibles y las vamos a tomar muy rápidamente. Cualquier sistema que esté diseñado para asignar puntuaciones y que tengan implicaciones, por ejemplo, para decisiones irreversibles como la eliminación, tiene que ser no solo transparente, como hemos dicho que es la declaración, sino que también tiene que estar a prueba de futuro, a prueba de los posibles cambios que pueda haber en el futuro, en los intereses de uso, o en la dirección, o en las tendencias o políticas de gestión. Es muy difícil predecir todo eso. Como oiremos después, el patrimonio cultural, la agencia de patrimonio cultural de Holanda, de los Países Bajos, tiene un enfoque distinto y sí que incluye en ese sistema de puntuación o de calificación. Vamos a ver que los dos modelos verdaderamente están muy aliados o muy interrelacionados en su enfoque y ambos, para mí, se han visto influidos por el modelo australiano, los dos hemos tomado la inspiración de ahí, e incluso parte del lenguaje, parte de las versiones inglesas lo veréis, que hay un lenguaje bastante común. Yo no estoy en contra por completo de la puntuación, si sabemos exactamente para qué estamos haciendo esa calificación. Antes de cerrar mi presentación, quiero mencionar uno de los proyectos pilotos del gobierno flamenco para el patrimonio cultural. Esto lo vamos a escuchar cuando hable Ana Catrín, que hablará esta mañana, cuando hable de Faro. Del que yo estoy hablando se puso en marcha por una organización llamada LACA, el Centro de Experiencia de la Cultura Diaria y el Patrimonio Intangible, el Patrimonio Inmaterial, del Flamenco. Ellos han formado ahora parte de una organización más grande que se llama Historis, y el director de proyecto es una persona joven, un profesional joven, Freya Kahn-Kernest, y yo menciono este proyecto porque yo he estado dándoles apoyo a su adaptación de las herramientas de evaluación de la significancia y también sobre todo la cuadrícula, esta cuadrícula que han utilizado para ese proyecto. Para ese proyecto piloto ya está trabajando con una de las principales redes que existen en Flandes, de las destrezas artísticas. Para mí fue difícil adaptarnos porque evidentemente no tenemos nada comparable en el Reino Unido, no tenemos ningún grupo social similar a eso que refleje la forma en que trabaja esta gente. La vida de estos gremios no solo refleja los concursos, hay todo tipo de actuaciones, hay música, veréis en las imágenes que se despliegan, todas las áreas en las que trabajan que son extremadamente variables, y aparte de esas partes de material tienen también una pequeña colección de objetos históricos, y ellos querían tener esa evaluación de la significancia de los desfiles y de todas esas prácticas sociales, y también de las colecciones, querían ese valor, querían que se entendiera ese valor, y tener una visión, digamos, objetiva. Después de trabajar con estos miembros de una organización, no sé si alguien puede pronunciarlo correctamente, pero es el gremio de St. George's, ellos están desarrollando dos versiones simplificadas de estos certificados, una vez para objetos y otra para patrimonio cultural inmaterial. Y ella ha tenido mucho cuidado de implicar a todos los grupos en la toma de decisiones en todas las fases. Ellos están muy nerviosos, los grupos tenían muchas sospechas con respecto a este proceso, y ella ha tratado de ser muy cuidadosa en la forma de interaccionar con todos ellos para asegurarse de que ellos sean parte, no solo se sientan parte, sino que sean parte del proceso. Y la idea es producir una serie de directrices y de herramientas que sean fáciles de otras compañías de artistas, y probablemente también más adelante con otros grupos comunitarios para que las utilicen para sí mismos. Esas son herramientas que, la idea es que sean muy claras, muy directas, muy sencillas, para revisar la significancia, para calificar la significancia basándose en ese modelo. Ella sabía que los miembros de ese gremio individuales, incluso cuando se sugirió esa idea de hacer esa evaluación, estaban muy preocupados porque ellos sabían que no se iban a poner de acuerdo en la significancia de las distintas áreas de su actividad o de sus objetos, y se resistían enormemente a la idea de asignar puntuaciones. Y por eso ella quería un método que no les obligara a hacer eso. Ella quería que todas las opiniones se reflejaran en esa evaluación y sabía que al tratar de establecer rivalidades, digamos, iba realmente a poner en entredicho, iba a poner en peligro ese proceso, y quería evitarlo todo el resto. Los conceptos en que se expresan y el lenguaje que se utiliza, la idea es que sean asequibles para gente que no es profesional, es de la conservación, gente que es voluntaria y deben poder entenderlo y utilizarlo. Y esto, de esa manera, proporciona un modelo que muchos otros gremios o grupos artísticos o no artísticos de Flandes puedan utilizarlo para evaluar sus colecciones. Eso merece la pena verlo y he puesto el sitio de la diapositiva para poder verlo más detenidamente. Por último, y volviendo a la revisión de la significancia en su conjunto, mi idea es que los dos procesos, incluidos el de la revisión de la significancia, pueden ser muy ilustrativos. La revisión de las colecciones nos da una perspectiva muy robusta de cuál es nuestra colección y de cuáles son los valores. Nos proporciona ideas para poder hacer intervenciones para la gestión de la colección, para hacer un mejor uso de la misma. Y nos proporciona una visión muy clara sobre el significado y el posible valor de esas colecciones que si no se podrían haber pasado por alto. Así que las dos cosas y ambos elementos en este modelo tienen cada una un valor por sí misma. Y cumplen su función. Y luego experimentar con la evaluación de la significancia puede proporcionarnos también o puede tener un impacto mucho mayor en la forma en que concebimos la colección y nos la planteamos. Puede cambiar la cultura de nuestra organización en la forma de abordar las colecciones y pensar sobre ellas. Porque una vez que los miembros del personal se familiarizan con esto y tienen estas evaluaciones a menudo van a ir encontrando muy fácil aplicar ese proceso en su vida diaria a todos los trabajos que van haciendo. De manera que esa cuadrícula de significancia podría convertirse en una herramienta muy útil para trabajar con ella a diario. Y una vez que hemos hecho unas cuantas evaluaciones de grupo vamos dándonos cuenta de cuál es la conciencia que hay detrás y todo eso se puede comunicar muy fácilmente a toda la organización porque evidentemente no todo el mundo puede formar parte de este proceso pero sí se puede ir diseminando este conocimiento. Puede que quizá los directivos, los patronos, los socios externos y externos podemos implicar a distintos grupos. En la revisión de la significancia, en la introducción, está disponible online y hay algunos planes para, por ejemplo, talleres para ayudar a la gente a entender cuál es la idea, mostrarles un poco algunas ideas sobre la colección y sobre la forma de enfocarlo. Nosotros lo hicimos en un festival, en Festival Hall en Londres donde teníamos equipos con intereses muy diversos y con trabajos muy distintos. Trabajaban con públicos muy distintos y ni siquiera sabían que existía ese archivo y ellos se entusiasmaron con esta idea y con los elementos que hay en el archivo que incluía también algunos objetos y se lo mostramos y dijeron cómo podemos utilizar esto, lo podemos usar para hacer campañas de difusión, etcétera, para trabajar con niños, etcétera. Así que realmente puede ser muy revelador y muy iluminador, digamos, para la gente que trabaja con esto. Yo creo que esta breve introducción, espero al menos, que dé una visión sobre los procesos y que os anime a analizar esta introducción y todas las herramientas que tenemos online. Como he dicho, están en el sitio del fondo de la colección, del trust de la colección. Está todo en inglés, pero bueno, realmente podemos jugar con ellos, podemos cambiarlos. Tienen un formato que nos permite, no podéis cambiar el idioma, pero sí podéis cambiar las filas del sitio, podéis cambiar las columnas, os permite interaccionar y adaptar las herramientas a vuestras necesidades y os permite también simplificarlas todo lo que queráis para conseguir vuestros propios objetivos. Lo tenéis aquí, yo pongo también mi dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto conmigo más adelante si queréis hacerlo para cualquier cosa. Muchas gracias por su atención.